Adiós, adiós, adiós mi vida Me despido para siempre Hasta nunca vida mía Tal vez ya no vuelva a verte Y que el cielo me perdone Porque yo juré quererte Porque yo juré quererte Hasta después de mi muerte Me voy, me voy No sé ni a dónde A llorar este fracaso A olvidarme de tu nombre Voy en busca de otros brazos Yo pensé que me adoraba Tanto como yo le amaba No pensé que traicionara El amor que un día le daba Y si al pasar de los días Me empezarás a extrañar Vive contenta tu vida Nunca vayas a llorar Perdón, perdón, señor Te pido No cumplí mi juramento A su lado no he podido Ser feliz ningún momento Yo pensé que me adoraba Tanto como yo le amaba No pensé que traicionara El amor que un día le daba Y si al pasar de los días Me empezarás a extrañar Vive contenta tu vida Nunca vayas a llorar Nunca vayas a llorar Nunca vayas a llorar Pues fin Nunca vayas a llorar Núqually Para 频 ы ش